¡Vamos a felicitar a Orlando y al equipo del Ministerio de Defensa por tomar esta iniciativa! ¡Vamos a felicitar a la unión deportiva, al Ministerio de Deportes representado por Orlando de la Cruz! ¡Vamos a felicitar a todos los entrenadores que han tenido la visión de dedicar este evento tanto a Mario como a cada uno de los atletas ya mencionados que representan las cuatro zonas que van a competir! Este evento se realiza porque creemos en que la juventud debe de estar alejada de los vicios, de las drogas y de las cosas que les afectan. Eso indica que La Vega es una provincia olímpica y hoy eso es lo que nosotros estamos enarbolando, el olimpismo vegano. Porque según el cálculo que hice, nosotros somos el director provincial más joven del Ministerio de Deportes a nivel nacional, lo que debe de tener orgullo a la culta olímpica y canabaleca en Ciudad de la Vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!